¡Hi, hi! Bueno, yo soy Pechi y esta vez les traigo este look que está muy adecuado para esta época de posadas, navidad, etcétera, y que tenemos todas estas fiestas donde nos tenemos que ver pues más arregladas. Entonces les traigo esta propuesta que me inspiré en el color verde. Se me hace un color que la verdad yo nunca había usado en mis ojos y me gustó mucho el resultado. Si quieren ver cómo lo hice, pues sigan. Pues aquí tengo un solo ojo hecho, se ve bien chistoso. Yo les recomiendo que se pongan un polvo suelto y mucho en esta parte, así exageradamente, porque vamos a trabajar con sombras oscuras que tienden a caer en la mejilla. Vamos a empezar poniendo primer en todo el párpado, pero en todo el párpado, o sea, hasta arriba y también por abajo, y extendemos. Vamos a aplicar una sombra muy clarita, o pueden utilizar un iluminador también, que tenga dejo doradito, o sea, como esta, y la vamos a poner en todo, en todo el párpado, todo encima de la prebase de sombras. El párpado móvil, todo el párpado superior, todo el párpado inferior. Vamos a tomar una sombra dorada, dorada, clara, pero que se note bien lo dorado, y lo vamos a poner, esta sí, en todo el párpado móvil, y en el párpado inferior nada más. Como yo tengo el ojo, o sea, si volteo así de frente, mi párpado superior se come al párpado móvil, porque lo tengo chinito. No tomo como referencia donde se me hunde el ojo, como delimitando mi párpado, sino un poco más arriba, pero si ustedes tienen el ojo, digamos, normal, o más grande, o redondo, pónganse la sombra dorada solo en su párpado móvil, pero yo siempre lo tengo que extender un poco más arriba. Tomamos una sombra igual doradita, pero un poco más cafecito, o sea, un poquito más oscura. Esta sí la vamos a poner bien para delimitar dónde termina mi ojo, y yo estoy indicando que mi ojo termina acá arriba. Esto da la ilusión de que tienes los ojos más abiertos, más grandes. Así. Ven cómo sale un poquito de aquí lo café, de la otra forma ya estaría completamente comido, porque mi párpado superior cae en el inferior. Si ustedes lo tienen, repito, de forma normal o redonda, o los ojos almendrados, entonces no hay ningún problema. Hacen este paso justo donde se hunde su ojo. Donde se hunde su párpado, más bien dicho. Ahora extendemos esta misma sombrita café hasta la mitad del ojo. Ahora, porque yo le extiendo la sombra hasta acá, para igual agrandar mi ojo y hacerlo ver más largo. Tomamos una brocha que sea así muy gordita, muy gordita, pero cortita, y vamos a tomar un café más oscuro. Vamos a poner en la parte inferior del ojo, solo en esta parte, solo en esta parte, y lo subimos, y lo subimos, haciendo una V, y yo la hago larguita, pues para lo que les dije ahorita, alargar mi ojo. Le vamos a añadir el color protagonista de esta vez, que es este verde, un verde esmeralda, un verde oscuro que tengan o que puedan conseguir, y les va a dar ese toque festivo, navideño y muy diferente. Y este, lo vamos a aplicar justo en esta parte inferior. Lo vamos a meter, pero por arriba, digamos en la cuenca de nuestro ojo, encima de lo cafecito que pusimos antes. Repetimos este paso, hasta que nos quede, bien, bien verde. Vamos a meter el verde, también por aquí. Por arriba, en el medio un poquito, y abajo. tomamos otra brocha gordita, y vamos a tomar una sombra muy oscura, una sombra negra. Vamos a definir la parte exterior de nuestro ojo, solamente aquí. y acá. Básicamente donde hicimos anteriormente la V, vamos a hacer, vamos a marcar de nuevo una V. Vamos a tomar, pueden ser pigmentos, pueden ser polvitos sueltos dorados, o estas, que es una sombra en crema, que ya trae pigmentos dorados, y que como su textura, ya es en crema, se adhiere muy bien al ojo, evitando que se nos haga esa escarcha, que a veces se cae con los pigmentos, y la vamos a poner, en todo el centro de nuestro párpado móvil, extendiendo un poquito hacia los lados. tiramos todo lo que se nos haya caído por aquí, tomamos un delineador líquido, y vamos a delinear todo nuestro ojo desde el centro, muy pegadito a las pestañas, y lo vamos a terminar con un cat eye, o sea, le hacemos la colita, ahora delinean por dentro toda la parte superior del ojo, inferior nada más hasta la mitad, con una sombra igual en crema, o alguna muy brillosita que ustedes tengan, vamos a ponerla desde el interior, y lo extendemos hacia el centro, añadimos rímel, muy importante, hacemos nuestra ceja, y ahora esto es opcional, se pueden poner pestañas postizas, que es lo que yo hice para resaltar y abrir aún más la mirada, usando de este modelo, para las pestañas inferiores corté solo un pedacito, este pedacito de dos, este, voy a poner solo en la parte exterior de abajo, ahora vamos a terminar el maquillaje con un rubor, yo voy a utilizar este de Inglot, este que es muy fuertecito, porque como es un look para la noche, para que resalten mucho las mejillas, y esta vez lo vamos a poner, aquí, y lo vamos a extender, hacia arriba, voy a poner un poquito, así el centro también, para los labios te recomiendo muchísimo, que utilices un labial 24 horas, como este es de L'Oreal, en un color neutro, porque ya tenemos muy fuertes los ojos, que seque muy bien, y después le vamos a poner un top coat, este ya trae el suyo, pero como es de barrita, no me gusta mucho, siento que este, que es más gloss, este es de Missha, sienta mucho mejor, y lo puedes usar sobre cualquier labial, de estos de 24 horas, o indelebles, o indelebles, lo ponemos así, en el centro, esto va a hacer que los labios, se vean más carnosos, y bueno, este look lo quise hacer, así con mis ojitos, normales, sin circle lens, es para que ustedes vieran, que no importa si no tienen, también se ve muy bonito, con su ojo natural, pero como saben, yo soy amante de los circle lenses, así que me voy a poner, unos color miel, y pues bueno, este sería para mí, el look final, ya con circle lens y todo, y vean como potencian la mirada, y estoy muy emocionada, porque nunca he utilizado, el color verde en mis ojos, y creo que quedó, muy bonito, espero a ustedes también, les haya gustado mucho, y si lo ponen en práctica, por favor, mándenme sus fotos, ahí tienen abajo, en la cajita de información, todas mis redes sociales, así como, todos los productos, que utilicé en listaditos, yo soy Pechi, me despido, les mando, muchos besotes, y que se la pasen, súper súper bien, en estas fiestas, felices fiestas, felices posadas, y feliz navidad, y feliz año nuevo, y todo, y espero, me dé el tiempo, de traerles, más looks, por si, pues todas tenemos, gustos diferentes, y quisiera darles, como varias opciones, pero pues bueno, ya está uno, y espero que, les haya gustado, bye, 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 y, bye, bye, Gracias.